Aquí la cuestión es que nosotras no vamos a cuestionar a nuestra congénere, a nuestra amiga Perriz que se desnudó, que se robó el show de Arjona porque la que puede, puede y la que no, que critique. ¿Qué tiene la canción desnuda de Arjona que hace que todas las mujeres se desnuden en sus conciertos? Hola, bienvenidas al canal de Tania Cizaña. Todos los días hay algo nuevo para chismosear. Todos los días hay algo nuevo para chismosear. Gorda, empecemos. Me gusta el chisme, 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 me gusta, me gusta, me gusta el chisme gorda. Déjenme tomarme un sorbito, déjenme tomarme un sorbito de mi café, mi tintico de la mañana para tener los poderes para chismosear. Está caliente. Estoy, está muy caliente, vean, ya sude. Adivina, adivinador. Esto es solamente para las colombianas. Adivina este coso de dónde es. Si tú adivinas de dónde es, yo te mando un regalo a tu casa. Pero adivina de dónde es esta tacita. Es en serio, es en serio. O sea, aquí la que adivine, le compro y le doy un regalo y se lo mando a su casa. Y la vaina es en serio. Y la vaina es en serio. Así es que, adivina, adivinador, esta cosita de dónde es. Obvio, gorda. Obvio que estaba llamando la atención. Y lo hizo, lo hizo, lo hizo. Porque la colocaron en la pantalla, gorda. Porque la que puede, puede. Y la que no, que critique. Gorda, es obvio que ella ya lo tenía fríamente calculado. Porque toda su lencería combinaba gorda. Toda era negra. Ella no fue con un brasiel, sino que fue como un topsito. Pero el topsito no era como un topsito normal. El que uno utiliza. Un momenta, por favor. O sea, este topsito está viejo. Pero, o sea, fue como un topsito. O sea, no era un topsito así normal. Con el que ella, desnúdate. Que no habrá diseño que te quede mejor que la de tu piel ajustada a tu figura. Ella fue con un topsito. Pero la parte de atrás, que estaba muy perra, muy puta, gorda. Me encanta. Era con dos hilitos. O sea, no era todo completo. O sea, yo sé que este está viejo, pero bueno. Entonces, en fin, en fin. Ella no se desnudó. Ella solamente mostró el topsito que compró. Que está súper hermoso, gorda. Puedes decir ese topsito en donde lo compraste. Porque me encantó. Pero aquí la cuestión. Y lo que yo voy a cuestionar el día de hoy es. ¿Qué tiene la canción desnuda de Arjona? ¿Qué hace que todas las mujeres se desnuden en sus conciertos? Porque yo no voy a ser como otras mujeres que critican a otras mujeres porque se desnudan. No. El problema no somos nosotras las mujeres. El problema es Arjona. El problema es Arjona. Porque hay que recordar que también hubo en otro concierto otra nena, precisamente latina. Que se quitó el sostén y quedó en sus tetas así. Y ella, ¡guau! Con sus tetonas. Que la verdad es que estaban muy bonitas las tetas de la vieja. Hay que aceptarlo. Pero entonces aquí el cuestionamiento que yo me hago es. ¿Qué tiene la canción de desnuda de Arjona? ¿Qué hace que nosotras las latinas nos desnudemos en sus conciertos? ¿El problema no somos nosotras? ¿El problema no es que nosotras nos queramos coger a Arjona? Hay algunas que sí que tienen mal gusto. Porque hay que decirlo. Arjona es un buen cantante. Pero Arjona es feo. Arjona es feo. O sea, tú le ves la cara de mongolo a Arjona. O sea, lo siento. O sea, lo siento. Pero la verdad... No, o sea, Arjona no. Arjona no. Pero, Arjona, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué le hiciste a tus letras que tú hipnotizas a las latinas para que se desnuden en tus conciertos? Y después tienes la cara de mojigato con qué. Porque cada vez que una mujer se encuera en los conciertos de Arjona, él pone una cara de ahuevado, marica. Él pone una cara de... No, tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes lo que estás haciendo. Arjona lo que está haciendo está hipnotizando con sus canciones a las mujeres. Por eso es que todas las mujeres se quieren desnudar en los conciertos de él. Porque él... Es porque él nos está embrujando, muchachas. Arjona está embrujando a todas las mujeres de Latinoamérica para que se desnuden en sus conciertos. Sí, gorda. Es que no hay otra... No hay otra... ¿Cómo? No hay otro argumento. No hay otro argumento para decir... O sea, es que la cuestión del problema no somos nosotras las mujeres. No, es que Arjona hace algo para que nosotras las mujeres no desnudemos. En sus conciertos. Y viene la gente en redes sociales diciendo con que es que nosotras somos las culpables. Es que nosotras somos las callejeras que vamos allá a desnudarnos al concierto de Arjona. Que es que nosotras somos unas exhibicionistas. Es que el problema no somos nosotras. Es que no habrá diseño que te quede mejor que la de tu piel ajustada a tu figura. Nosotras es que la canción tiene algo raro. Marica, la canción de Arjona tiene algo raro. Bueno, igualmente yo voy a decir una cosa. Y es... O no sé que de pronto es porque es el cantautor, obviamente, de la canción. Que es la introducción de la mejor novela de todas, tres mujeres. O sea, gorda, si tú no te viste tres mujeres en telenovela gorda, te faltó ser mujer gorda. Sí, lo siento. Para ser mujer latinoamericana, tú por lo mínimo te tuviste que ver tres mujeres. Yo creo que es eso. Pero gorda, aquí la cuestión es que hay muchas personas que están en contra de nosotras las mujeres que se desnudan en los conciertos de Arjona como si nosotras fuéramos las culpables. Cuando realmente el culpable es Arjona. Que él como que nos está embrujando con sus canciones. Pero hay que decir una cosa. La verdad... Ay, no, este pelo me aburre, muchacha. Siempre con frizz. Pero hay que decirlo. Las mujeres que se desnudan en el concierto de Arjona son bonitas. Latinas teníamos que ser.